Hola, mi nombre es Tania Acosta Ayala, soy tallerista en el Programa de Artes y Oficios Comunitarios de la Alcaldía Iztacalco. Mi taller se inscribe en la disciplina de Artes Visuales. En esta ocasión te quiero comentar sobre dos puntos básicos para la creación del guión de un cortometraje. Primero hay que elegir un tema, ¿de qué quiero hablar? Luego ubicar a los personajes, ¿quién o quiénes van a participar en la historia? A continuación te presento un ejercicio que realicé considerando como tema los sueños y como personaje principal a un luchador que estoy segura que tú ubicarás. En mi historia se llama Santi. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? Todo indica que estoy atrapado. ¡Sonti! ¡Sonti! No me quedaré aquí. Debe haber una forma de escapar. ¿Qué es esto? ¡Ahora estoy en mi habitación! ¡Terribles monstruos me acechan! Viajo entre dimensiones a mundos desconocidos. ¡Miles! ¡Miles! ¡Millones de luchadores me atacan! Bueno, tal vez no son miles. ¡Lástima que no esté Blocky! ¡Le haría conocer el alcance de mi fuerza! ¡Oh! ¡Más mundos desconocidos! ¡Más mundos desconocidos! ¡Ahora estoy en casa! Recorro los espacios como si fueran recuerdos. ¡No camino! ¡Ploto! Me pasa que dudo la mayor parte del tiempo. Incluso cuando estoy dormido. Pero solo me doy cuenta de que estoy dormido cuando despierto y por alguna causa recuerdo que he soñado. Y cuando creo recordar lo que he soñado, pienso que en mi sueño daba por totalmente cierto lo que ocurría. Entonces para mí no era un sueño. Lo que después aparentemente sé que lo era. ¡Ugh! ¿Qué me sucede? ¿Qué es esto que sale de mí? ¡Ideas, Andy! ¡Ideas! ¡Ah! ¡Era un sueño!